Hola niños, voy a hablar un poquito del trabajo de mañana que te vamos a trabajar en un cómic Ustedes tienen que hacer un cómic recordando la clase anterior que ustedes hicieron sobre el sol y el viento El sol y el viento tenían diferentes características y hoy hablaban Y decían yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro Bueno, entre eso vamos a hacer un cómic ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que saber primero las características de un cómic Primero, fíjese acá que no son todos iguales Este, que se llama globo, todo esto se llama globo Lo hace que él está hablando despacito Entonces esto yo lo hago cuando estoy hablando despacio Ya, en voz baja En voz baja Esto es un diálogo normal como el que yo tengo con usted Claro que no es diálogo porque acá estoy hablando yo sola Ya, pero este es un diálogo normal Aquí es esto, alguien que hace esto, mira ¿Qué está haciendo ella? Ella está pensando, ¿cierto? Entonces cuando alguien piensa Yo hago este tipo de cómic cuando está pensando Este tipo de globo, disculpen Y acá es cuando dice Por favor trabaja Esto es cuando está gritando Todos estos que están acá se llaman globos Globos Pero lo que está acá adentro de cada globo Este diálogo que tú haces Este escrito que tú haces Se llama bocadilla Bocadilla Y esta parte que está acá Esto se llama celta Cuando tú haces un cómic Tienes que hacerlos con viñetas Y las viñetas tienen espacio, ¿cierto? Entonces yo acá dibujo 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 a alguien ¿Cierto? Y lo hago así Si lo hago así, ¿qué está haciendo esto? Está gritando, ¿cierto? Pero si yo hago una viñeta así, mira Y aquí no está el personaje Es una voz en off O sea, le contesta que no está el personaje acá en la viñeta Entonces yo voy haciendo según Cómo va pasando Cómo va narrando el acontecimiento Entonces primero acá Hay que poner el sol, ¿cierto? El sol y el viento Después acá, ¿qué pasó? Después acá, acá, acá No es así para allá, para acá, para acá No Va uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y así hago el cómic ¿Ya? Espero que les haya servido También les mando un video Para que lo puedan entender más Un beso enorme ¡Los quiero!